El Gobierno de Colombia rechaza las acusaciones hechas el día de hoy en Venezuela por la señora Aida Merlano, prófuga de la justicia colombiana, acusaciones o declaraciones en contra del Presidente de la República, Iván Duque. Estas declaraciones carecen de todo fundamento, son oportunistas y son una fabricación del régimen dictatorial de Nicolás Maduro que buscan atacar la honra del Presidente de la República de Colombia e intentan vulnerar la credibilidad de las instituciones colombianas. El régimen dictatorial de Nicolás Maduro, en lugar de estar produciendo este show mediático, debe entregar inmediatamente a la señora Aida Merlano a las autoridades nacionales para que cumpla su condena en Colombia. Señor, estos son los hechos que han ocurrido en nuestro país. El día 6 de abril de 2018 se emitió orden de captura en su contra por los delitos de concierto para delinquir agravado, coautora de corrupción al sufragante y tenencia de armas de fuego y municiones. Aida Merlano se entregó voluntariamente en el búnker de la Fiscalía en la ciudad de Bogotá el día 9 de abril de 2018. Su proceso judicial se adelantó ante la Corte Suprema de Justicia por ser aforada. Fue condenada el día 12 de septiembre de 2019 por la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia en primera instancia por esos delitos, concierto para delinquir agravado, coautora de corrupción al sufragante y tenencia de armas de fuegos y de municiones. Su condena fue de 180 meses privativa de la libertad, es decir, 15 años. Se fugó, como todos sabemos, el 1 de octubre de 2019 en la ciudad de Bogotá, mientras acudía a una cita odontológica. Su fuga fue evidentemente planeada. Tan pronto se conoció esta fuga articulada y planeada, inmediatamente el señor presidente de la República ordenó realizar a la Policía Nacional y además entidades un plan candado, con el fin de ubicarla y buscar su recaptura. Se ordenó de igual manera por parte del señor presidente constituir un grupo investigativo, integrado por unidades no solamente de inteligencia, sino también de investigación criminal. Se ofreció recompensa por su captura, inicialmente 50 millones de pesos, pero con posterioridad se ordenó subir esta suma hasta 200 millones de pesos. Se ordenó identificar a los cómplices que participaron en este plan que permitió la fuga de la señora Aida Merlano. Se ordenó constituir comisiones y equipos de investigación para enviarlos a diferentes ciudades del territorio colombiano con el fin de hacer toda la investigación y ubicar a la prófuga de la justicia. De igual manera, el señor presidente dispuso coordinar de ser necesario con países vecinos en busca de obtener información que permitiera su ubicación y recaptura. También se ordenó hacer seguimiento permanente a los avances investigativos. Por otra parte, el 2 de octubre de 2019 se hizo la solicitud de captura mediante circular naranja a través de la oficina de Interpol Colombia. La Secretaría General de Interpol decidió subir la circular azul el día 14 de octubre del año 2019. Se elevó una solicitud de captura de circular roja de Interpol el 30 de noviembre de 2019 por parte de la OCN, es decir, la Oficina Central Nacional de Colombia, y se publicó el día 4 de diciembre del 2019 por los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante, tenencia de armas de fuego y municiones. Tan pronto se conoció por fuentes de inteligencia de la captura de la señora Aida Merlano en la ciudad de Maracaibo, Estado de Zulia, en Venezuela, el 27 de enero o gaño, se solicitó, con base en los protocolos de Interpol, hacer la notificación oficial de su captura a la Oficina de Interpol Venezuela. El día 29 de enero del 2020, la Oficina Central Nacional de Interpol Caracas confirmó la captura a Interpol Colombia. Ese mismo día, 29 de enero del año 2020, la Oficina de Interpol Colombia realizó su solicitud de trámite de orden de captura con fines de extradición de la señora Aida Merlano, a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Paralelamente con todas esas actuaciones oportunas, el Ministerio de Justicia, enterado de la fuga de la señora Aida Merlano, ordenó inmediatamente el relevo del director del INPEC, pero además ordenó la destitución de la directora del Centro de Reclusión, El Buen Pastor. Solicitó, por transparencia, que no fuera la Oficina de Control Interno del Centro de Reclusión quien iniciara la investigación contra los reclusos presuntamente involucrados en la fuga, sino que fuera, ente externo, el Procurador General de la Nación, en ejercicio de su poder preferente, quien iniciara las investigaciones correspondientes. La Procuraduría General de la Nación inmediatamente también inició las correspondientes investigaciones y suspendió a los guardianes presuntamente involucrados en la fuga. Todas fueron las actuaciones inmediatas, oportunas y legales que hizo nuestro gobierno en virtud de la fuga de la señora prófuga Aida Merlano. Muchas gracias.